Hola buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente, mi nombre es Zenobia y después de unas largas vacaciones que me fui a mi país, también quería invitarles a que me sigan en mi segundo canal de paseos y me pueden encontrar como familia Martínez Villagrán y ahora sí vamos a la receta del día de hoy, vamos a hacer unas postillas de res amigos, asadas, las vamos a hacer al sartén y es una receta muy fácil y muy sencilla amigos, vean lo que le vamos a poner es una cucharadita de consomé, ajo al gusto, este ajo ya viene picado como lo ven, le voy a poner un limón, voy a asar a cebollines y chile serrano en el mismo sartén porque esto se llama carne asada al sartén amigos, y vean lo primero que vamos a hacer, yo ya tengo mi traste acá limpiecito y bien seco, le vamos a poner, le vamos a poner acá la carne, la podemos partir o la podemos dejar así entera, yo la voy a dejar entera porque como ven está delgadita, la voy a poner así entera y ahora si seguimos con el consomé, vean este es todo el consomé que yo le voy a poner y le vamos a agregar el ajo, el ajo es al gusto, la verdad a mi me encanta bastante ponerle bastante ajo y vamos a partir un limón, yo ya lo tengo acá listo, usted puede ponerle naranja también pero la verdad a mi no me gusta más el limón porque sale poquita ácida la carne y con la naranja pues sale dulce y eso a mi no me encanta así que esto es todo lo que vamos a utilizar para la carne, ahora si vean lo vamos a revolver bien, que se integre bien todos los ingredientes porque yo ya tengo mi sartén precalentado, ya solo listo para ponernos la carne asada, no necesitamos una parrilla allá afuera o las que no tienen, no vivimos en casa pues no tenemos la oportunidad de tener una parrilla así que la podemos hacer acá en nuestro sartén, vean yo como les dije tengo mi sartén ya calentándose, vamos a ponerle la costilla, costilla de res y la vamos a dejar que se hace por unos 10 minutos para después le vamos a dar vuelta pero antes de dejarla en el sartén vamos a poner la cebolla de una vez hasta que con el mismo jugo se vayan asando los nuevos juguitos de la carnita, se van a ir asando los cebollines también vamos a poner acá de una vez los chiles para que se hacen igual, vean que rico se da amigos, un almuerzo bien sencillo y rápido y vean amigos es tiempo de darle vuelta a la carne como vieron yo no le puse nada de aceite al sartén porque esa es la cosa que es carne asada mira, vean que bonita se mira, vean la cebolla sin nada de aceite, vean la cebolla casi esta también y vamos a dejar que se sigan dorando por unos 10 minutos más hasta que la carne ya sabía que esta bien doradita del otro lado porque amigos la vamos a acompañar con unos frijolitos que tienen chicharrón amigos, vean que rico vean amigos, ya la carnita esta bien asadita, vamos a servir vean que rico, vean amigos y le vamos a poner y le vamos a poner acá las cebollitas que asamos vean ya me anda cayendo también y los chilitos serranos y ahora si nos venimos para acá porque como les dije yo le voy a poner lo voy a acompañar con unos frijolitos que tienen chicharrón vean que rico se da y encima le voy a poner queso fresco los frijoles si no les gusta el queso pues no le pongan vean que rico el almuerzo del día de hoy fácil económico y muy delicioso y vean como unas tortillitas tostaditas amigos que me hice vean que rico almuerzo para el día de hoy esta es carne asada al sartén ojalá que les haya gustado amigos y que hayan llegado al final de este video les invito a que se suscriban a mi canal que lo compartan que me comenten y no se les olvide también buscarme en mi segundo canal que me pueden encontrar como les dije al principio como familia martines villagran y es de viajes bueno pues hemos llegado al final amigos ojalá que les haya gustado y muchas gracias por mirar mis videos adios y